Y en el día de hoy venimos a hacer una rica y deliciosa receta bien boricua, a pesar de que tiene unos variantes, hoy venimos a hacer unos guanimes, guanimes que se tienden a acompañar, usted se come con lo que le da la gana por el boricua, le encanta comérsela con bacalado. Ajá, pero espérate, ustedes dirán, aquí falta algo para hacerlo bien boricua, me falta, me falta la hoja. Y a pesar de que hay personas que se la comen de otra manera, la manera clásica puertorriqueña es comerse esos guanimes con una hoja envuelta, una hoja de plátano, como hacemos con los pasteles, como hicimos la otra vez con arroba pastelado y gracias a Dios tengo la mata ahí. Dios mío, Dios, que no salga ningún animal de aquí. Y aquí tenemos, señoras y señores, miren para allá, qué pelota de hoja, está mojadita, no la he lavado, porque aquí cayó la madre de los aguacerosos y ustedes saben, vamos a empezar a cortarla. Le puse la servilleta en ese extremo para evitar la avenida, lo que hacemos es que vamos a coger y vamos a cortar alrededor del tallo. Hay personas que no tienen que pasar este trabajo porque estas hojas vienen ya en los supermercados. Mira, sí, mito, ahora mismo esto es un size más o menos bueno, pero vamos a seguir cortando alrededor del tallo. Y ya teniendo ahí la hojita, lo que hacemos es que vamos a hacer unos cortecitos así que sean más o menos larguitos. Esto, aquí yo voy a sacar para tener este pedazo. Obviamente le vamos a sacar más provecho a los que son los pedazos que van a ser más cuadrados. Y ahora, luego de tenerla así, vamos a pasar a lavarlas. Ok, aquí tenemos ya las hojitas. Estas hojas yo las lavé en el fregadero hasta con la esponja y con líquido fregar. Y luego limpiarla muy muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a pasar una servilleta. La voy a ir secando. Porque vamos a ir para el proceso de amortiguar. Y en el pasado video donde hice la roja pastelado. Que si no lo han visto, lo voy a dejar en los comentarios. Dije incorrectamente la palabra. Amortiguando como si fuesen los shock drops del carro. Así que, un par de gente me corrigió. Así que aquí tenemos la hojita y pasamos el proceso de amortiguación. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Y en aquel video me estaba quemando la madre. Haciendo esto. Esta vez voy a usar una. Miren como cambia. Pueden ver. Prácticamente. Solamente pasamos la hoja de coja Karol. Y ella va a cambiar su textura. ¿Ven cómo va haciendo? Ella va a tomar más flexibilidad. Y lo hacemos de la misma manera. En este otro ladito. Miren como cambia. Así es. Esta es la magia. Y este es el proceso de amortiguación. Tanta gente que lo hacían a leña. Más tradicional. Pero. Así es. Vamos y continuamos haciendo lo mismo. Con esto. Esta es la moja. La he secado primero. Pero. Eso es lo que hacemos. Y ahora comenzamos con el procedimiento. De hacer lo que es la mezcla de los guanimes. Aquí tengo. Tres cuartos de taza de agua. Esto va a chillar. Aquí está. Y a esto le voy a estar agregando también. Esto es un cubito de pollo. Ahí me gusta ponerle. Le da buen sabor. Pero solamente vamos a estar utilizando. Más o menos. Un tercio. De lo que habitualmente uso. Dejamos o menos así. Y lo ponemos a cocinar. Le damos menis. Para ayudar a que ese cubito se disuelva más rápido. Ustedes saben que yo soy un prisu. Aquí está. Súper chévere. Ya queda casi nada. También le voy a estar agregando ahora. Para ayudar. Un pote. De. Leche de coco. Maxine 10. Leche de coco. Ya que está hirviendo. Y esto va a ayudar. Como lo tengo. Adicional. Para darle el toquecito dulzón. Aquí tengo. Un cuarto de taza. De azúcar morena. También se la vamos a echar. Y ahora vamos a esto esperar a que coja. La temperatura por un buen gato. Súper chévere. Así que ya está hirviendo. Tenemos que estar pendiente. Que no se nos ponga hasta aquí. Le voy a agregar. Mantequilla. Aproximadamente una cucharada. Esto va a hacer que baje. Y con esta mantequilla. Como tiene sal. Pues voy a omitir. El echarle. Una pizca de sal. Como se suele hacer. Muchas veces. Porque esta mantequilla. Como dije. Ya es salada. Tiene que estar bien pendiente. Debaja el fuego ahora. Y como pueden ver. Miran como me dejo. La hoja. Obviamente siempre. Le doy una buena limpieza. A la estufa. Pero. Le ensucio demasiado temprano. Eso vamos a seguir maneando. Para que todo se disuelva. Porque aunque no lo crean. El azúcar morena. Se parda en disolver. El que duele café. Con azúcar morena. Sabe de lo que hablo. Se terminan echándole. Medio paquete. Y el café no endulzado. Ya que ha llegado. A ese punto. De ebullición. Lo apague. El fuego. Y voy a empezar. A echarle. Lo que es. La harina de maíz. Como siempre. Meneando. Para que no se nos formen grumos. Y. Las que tiro del fuego. Obviamente uno la echa para el lado. Pero para que ustedes sigan viendo el proceso. Ey. Seguimos haciendo esto. Y le damos. Many. 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 Me encanta. De la harina de maíz. Y hacerles que no se te forman. Como que plegote. Como pueden ver. No se adhiera a las altenas. No se te adhiera a las manos. Ya está. Está mezcladito. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a dejar descansar un ratito. Porque lo vamos a manipular. Con las manos. Y la madre le mete. Manos a esto. Calientadora. Nos vemos ya mismo. Y. Habitualmente. Este es el hirito que se usa. Para hacer los pasteles. Que es el hirito de cabulla. Como le dicen. So. Yo voy a ir cortando un par de pedacitos. Si encuentro como se resuelve este enigma. De nudo. Aquí está. So. Vamos a coger unos pedacitos. Como que. Así de este largo. Y le vamos dando piqui. Para prepararnos. Mejorcito. Si está. Y a fin de cuentas. Si no tiene más hilo. Yo recuerdo. Que mi abuela hacía pasteles. Con un hilo azul. Como de nirón. Que había en mi casa. De tejer. Normal. Y no pasa absolutamente nada. Si usted. Encuentre más. Hasta si sea con una. De esas mierditas. De amascar basura. Con eso basta. No se utiliza sin genio. Si no tiene de esto. Y llegó el momento. Agarramos. Yo voy a coger ahora en mi mano. Espero que esto ya haya perdido temperatura. Más o menos. Porque cogemos en la mano. Y vamos a ir amortando más o menos. Como si estuviésemos haciendo su orullo. También tengo un videíto. Donde hicimos su orullo. Yo no lo voy a hacer. Muy grande. Pero usted con la mano. Le va a ir dando más o menos la formita. Porque. Prácticamente la hoja nos va a ayudar. Bastante. A lo que es el enrollo. Y que quede. Más bonito. Como si estuviésemos haciendo sushi. Vamos dando aquí la formita. Y lo vamos cerrando. De esta manera. Vieron que es sencillo. Súper. Sencilla. Lo que hacen es que. Lo enjolan. Así. De esta manera. Y ahora vamos a poner. El hilito. Esperate. Como si estuvieran. Amajando el pan. Traten de sellarlo bien. Como hay gente que cogen. Por lo menos en mi casa. Amajaban el pan malísimo. Y cuando tú ibas a comer el pan. Ya estaba todo duro. Todo chavao. So. Aquí tenemos el nudie. Déjame darle más torque. A la forma de sellar. Hasta en la parte donde. Uno tiene que tener como que. Está lento. Y. Cerramos aquí. De esta manera. Así que se chave. Después uno le hace un nudito más lindo. Y de la misma manera. Cerramos por este lado. Y hacemos exactamente. Lo mismo. Y más o menos esto es lo que está buscando. Para mis amigos de otros países. Esto es algo bastante parecido. A lo que es el tamal. Tiene una que otra variación. Pero verdad. Este. Prácticamente. Esta es la formita que coge. Como un cilindro. Es como si fuese un sorullo de maíz. Adentro de esto. Y a las personas les encanta. Y yo les cuento. Que en lo personal. A mí no me gustaban los guanimes. Especialmente con bacalao. Así que este video. Yo se lo dedico. A mi pana Ángel. Ángel es como mi hermano de crianza. De toda la vida. Y Ángel. Que está por ahí por Texas. Le encantaban los guanimes con bacalao. Y yo decía. ¿Cómo él se come eso? Pero repetimos el proce. Por si alguien no lo vio. Eso vamos a estar cogiendo. Un poquito más de mezcla. Un poquito más. Yo no quiero hacer uno que sea tan preñado. Tan gordito. Pero más o menos. Está en la proce. Le vamos dando un queso a la formita largada. Para ayudar. A que la hoja haga el trabajito. Este lo hice bien preñado. Recuerden. Ya esto prácticamente está cocinado. Y lo que ponte que le falta. Para endurecerlo o algo así. Se lo va a dar. Como tal. El agua. Cuando pongamos el dir. Sí. Señoras y señores. Porque si no lo sabes. Esto. Se hierve. Tratamos de hacerlo. Lo más prensadito posible. Y. Cerramos. Por aquí. Ay Dios mío. Este. Como que esto lo dice. Demasiado preñado. Pero que se chave. Así me gusta a mí. O sea. No. Perdón. Y señoras y señores. Aquí están nuestros prospectos. O animales. Salen unos pares más. Todavía no he terminado. Pero por lo menos. Les voy a ir mostrando. Cómo van a ir quedando. Así que. Les recomiendo. Que lo pongan en el freezer. Por un par de horas. Y luego lo van a hacer. Por si les de la gana. Háganlos así. Que se chave. Y ahora. Prácticamente. Tengo esta agüita aquí. Que está ya mismito. A punto de comenzar el bill. Y de esta manera. Sencillamente. Lo vamos a echar. Y cuando comience el bill. Yo voy a esperar algunos. 10 a 15 minutitos. Recuerden que esto ya está cocinado. Y sencillamente. Así se hacen unos guanimitos. Vamos a esperarlas. Y. Después de un ratito. Aquí están. Nuestros guanimitos. Más callo falta. Que se empañan. Y ya señoras y señores. Esto está. Vamos a agarrarlo. Hacer que. Que escurran. Todo el agua. Pero no es baratarlo. Y lo voy a poner aquí. Ahora. Volviendo a los tiempos. Así de antes. Por un momento. Donde prácticamente. Usaba. Una sola mano. Para cocinar. Voy a hacer la incisión. De este. Guanimé. Trae que te cortes ahí. Ahí está. Y vamos a ver el resultado. Dios quiera. Y se vea bonito. Para la foto. Ave María. Y como ya pudieron ver. Aquí están estos ricos y deliciosos. Guanimés. Que estuvimos haciendo. Obviamente. Vamos a darle la probadita. Mira que blandito. Lo viste. Para no quemarnos la business. Riquísimo. Diálogo. Para carayito. Quizá. Pero se las debo. En este video no va a ser. Así que en el próximo video. Vamos a estar haciendo. Un rico y delicioso. Bacalao. Guisao. De siete pares. Así que ya lo sabes. Gente. Si esta es la primera vez. Que tú ves un video mío. Me presento. Mi nombre es. Checha TV. Un comediante. Que de repente. Le dio con hacer cocina. Porque me encanta cocinar. Y me encanta comer. Así que. Recuerden. Si te gustó este video. Me puedes seguir. Aquí arriba. Te va a salir la opción. De seguir. O darle me gusta. A mi página. Si ves los videos. Que yo he sacado. Y los videos. Que voy a estar sacando pronto. También me puedes seguir. En mis otras redes sociales. Como Chachetave. Tanto en Instagram. Y YouTube. Y recuerda. Darle me gusta. A este video. Comentar. Pero más importante. Compartirlo. Chequeamos. 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 Chequeamos.